Un proyecto de tres millones de quetzales es lo que está planificando la municipalidad que consiste en la construcción de un muro perimetral en el botadero municipal, luego de los incendios de varias hectáreas y el abandono total del mismo según la Comisión de Medio Ambiente. Se dejó un presupuesto de aproximadamente tres millones de quetzales, eso va a depender de que al final de qué tipo de proyecto se quiera hacer con la planta de tratamiento de residuos sólidos y en base a esta decisión final se va a determinar qué tipo de circulación para hacer la más apropiada dentro del botadero. Aunque no hay fechas, se estiman que el proyecto podría iniciar este año, aseguró el entrevistado. Uno, evitar los saqueos, dos, evitar robos, saqueos, los incendios que la mayoría son provocados y tener un control de la basura pirata que viene de otros municipios. Puede ser un control de quién entra, de dónde viene y todo. Y esa es parte de la problemática que nos ha aumentado las basuras en la calle, bolsas, como le digo, basura pirata de otros municipios. Primera línea, la verdad de los hechos.